¿Qué es la obra de Amores Imposibles? Todas las canciones, repito, son originales, en esta obra el énfasis del texto está dado en las canciones, entonces la idea es que los inviten próximamente con las obras para que ustedes puedan ver y entender de qué hablo cuando hablo de las canciones y de las piedras que es bien interesante. Y nuestro último montaje que es ganador de la convocatoria de concertación del Ministerio de Cultura, año 2015, Tiempo sin Tiempo, es nuestra versión de Momo, de Michael Lente. Una reflexión por el tiempo, una reflexión por la relación con el otro también, la mirada al otro, la posibilidad de conocernos, de querernos, de encontrarnos más allá de los beneficios y de lo económico y todo esto que la sociedad de consumo nos impone. Esta velocidad del mundo actual nos impone también. Esas son nuestras siete obras, en las siete obras los diecisiete artistas participan siempre, a veces nos invitan y dicen es que nos puede llevar una escena o cinco minutos. O sea, para nosotros es imposible pensar que vamos a presentar un sketch de cinco minutos, nuestras obras duran una hora y van los diecisiete artistas. Eso es muy importante tener en cuenta pues por lo que implica ser artista también. Nuestras participaciones a nivel local, hemos hecho parte de eventos como el Festival de Niños y Jóvenes en Escena de la Fanfarria desde 2005 hasta este año, incluso ya nos invitaron nuevamente. Festival de Envigado igual, Fiesta de las Artes Escénicas igual, el Titi Teatro de Apartado, nuestra primera salida nacional, eso fue una fiesta total, ya se imaginarán. Tercer Encuentro Nacional de Arte, Talento y Productividad aquí en Bogotá. Y hemos hecho parte pues de un evento que organiza la Universidad de Antioquia, que es un evento que propone un encuentro artístico con grupos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, con diferentes condiciones en su desarrollo. Y bueno, hacen pues todo un encuentro de diferentes manifestaciones artísticas. Hemos tenido unas grandes invitaciones internacionales. Y ahora sí, ya va a dar un fuerte, 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 fuerte plazo a la compañía del diálogo. En el grupo en Colombia, Alicia en el Musical, ¡un fuerte voto! ¡Aplausos! Ese fue nuestro primer viaje internacional, tuvimos en el tercer Encuentro Nacional de Síndrome de Down, ese año Encuentro Internacional, éramos el único grupo internacional invitado. Fue maravilloso, fue maravilloso porque fue la posibilidad de mostrar en un país tan lejano, después de tantas horas de vuelo, nuestra experiencia, nuestro trabajo y sobre todo, que nosotros salimos sin la compañía de mamás. Vamos con un equipo de apoyo, pero nunca van las mamás. Todos los integrantes de teatro del grupo son adultos, son artistas que quieren ser artistas, que viven la experiencia de ser artistas. Y si vamos con las mamás, entonces se nos pierde también la esencia de ser artista, de ser adulto. Entonces la mamá le estaría arreglando el cuello, séntese bien, hágase allí, coma esto y es lo que menos queremos. ¿Cierto? Entonces ha sido una experiencia muy interesante y para los muchachos una experiencia absolutamente enriquecedora y satisfactoria. Salir sin la mamá, eso es maravilloso. Salir sin la mamá, eso es maravilloso. Sobre todo para mí también porque no tengo que aguantar a las mamás, sería una pelea constante. Estuvimos en el séptimo encuentro mundial de teatro infantil y juvenil, aquí estuvimos en Contibón, y fue muy rico porque el encuentro es de teatro infantil y juvenil, con grupos artísticos de diferentes países de Latinoamérica, y nosotros éramos el único grupo que tenía integrantes con condiciones particulares en su desarrollo. El resto eran adolescentes, eran jóvenes, entonces todo el mundo se queda con la boca abierta cuando los ve, cuando los ve a la mesa, cuando llegan puntuales a la obra de presentación, cuando llegamos a ver las otras obras y en el foro final hacen su participación, su pregunta. Entonces ha sido una experiencia muy bella de empoderamiento de los chicos, desde la experiencia artística, aquí un poco la muestra, como decía. Nos estamos preparando para la primera función en la Casa de la Cultura de Contibón. ¡Dos! ¡Ay, ay, ay, se le están cayendo las plumas! Agua, tierra, fuego y aire. 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 Bueno, este también es el mismo encuentro, vamos a saltarlo. Nosotros estuvimos el año pasado en un encuentro de experiencias artísticas y pedagógicas en Cochabamba, Bolivia, nos ganamos una de las becas de circulación de la alcaldía, entonces es maravilloso porque viajamos con todo, no tuvimos que hacer ni rimas ni funciones pro viaje, pero todo ha sido gracias a que el proyecto está bien sustentado, bien organizado, que podemos aplicar afortunadamente a tiempo a las diferentes convocatorias. Esto es una invitación para que ustedes, muchachas y muchachos, tengan sus proyectos bien planteados, tengan claridad de qué es lo que quieren hacer con sus grupos, con sus poblaciones, que su experiencia esté bien fundamentada también para que podamos acceder a todas las posibilidades que existen, porque aunque hay dificultades, hay también posibilidades y tenemos que aprovecharlas y tenemos que apropiarnos de ellas. Entonces, esto es en Cochabamba, Bolivia. Nos estamos preparando para la función del día de hoy en el centro comunitario en uno de los barrios periféricos de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Gracias, Teresa. ¡Muchas gracias! Esperamos al público para nuestra función del día de hoy. como ven es un grupo disciplinado no están pues dispersos haciendo otras cosas diferentes a prepararse para la función, se están ayudando y colaborando entre sí para los momentos siguientes que son los de la función en muchas ocasiones están estudiando los textos antes de la función entonces es muy hermoso ver a los chicos en esa dinámica, en ese compromiso y en esa disposición por vivir la experiencia del arte intensamente la propuesta metodológica desarrollada con Teatro del Grupo es la que llamamos propuestas artísticas multidisciplinares la idea es que desarrollamos a partir de la propuesta teatral complementada con lo musical y lo dancístico experiencias multidisciplinarias lo multidisciplinario está dado desde las diferentes dimensiones de lo artístico los chicos como les decía hace un momento son los creadores creadoras de las letras de las canciones muchas de las versiones son nuestras como les decía en Alicia Momo como el juicio de París son nuestras versiones el caso de Romeo y Julieta sí es una versión que yo escribí para los chicos pero las otras propuestas han sido creadas con los muchachos leemos la versión original el libro original Alicia lo leímos Bodas de sangre lo leímos completo Momo lo leímos completo y a partir de ahí los mismos muchachos van planteando qué les parece interesante de la historia cuáles son los momentos más importantes cuál es esa experiencia artística que quieren compartir con el mundo el teatro entonces es el eje articulador de toda la experiencia que nos ha permitido entender e interpretar y reconocer al actor como un viajante de las emociones como un ser capaz de representar a otros sin dejar de ser pero siendo ese otro eso ha sido una construcción que lo hablábamos ahora con la profe Livia una construcción realmente simbólica del pensamiento formal ese pensamiento estético ese pensamiento en el que el actor se conoce actor pero también se conoce personaje y que es capaz de diferenciar esas dos dimensiones de su esencia como actor es un pensamiento absolutamente formal es un pensamiento simbólico que en muchas ocasiones se piensa son chicos y chicas que tienen una discapacidad intelectual una discapacidad cognitiva que van a llegar a unas elaboraciones cognitivas de ese tipo pues si lo logran tenemos siete montajes y nosotros podemos hacer de hecho en este momento estamos algo así hemos presentado Amores Imposibles una semana tiempo sin tiempo la semana siguiente tenemos función de Alicia el Musical dentro de ocho días y tenemos una invitación para Romeo y Julieta en otro evento y la obra que se necesite la obra que se solicite está al día ¿cómo? por obra y gracias con mucha dedicación con mucha disciplina los muchachos memorizan los textos los muchachos en ocasiones obviamente hay olvidos yo les doy el pie pero con la primera palabra de cada texto ellos ya van siguiendo el hilo de su personaje reconocen los acontecimientos las secuencias causas, efectos y consecuencias entonces ha sido muy interesante porque a partir de la experiencia teatral los chicos han empezado también a reconocer su experiencia de vida como una experiencia de vida que tiene causas que tiene efectos que tiene consecuencias pero ha sido el teatro y que de alguna manera les ha permitido entender esa esencia de la vida ¿cierto? esa esencia de lo cotidiano la danza se los nombraba hace un momento es fundamental además que no es un secreto la gran habilidad trítmica musical financística sobre todo de la población con síndrome de Down que es un alto porcentaje de los actores de teatro y grupo entonces son chicos y chicas que vibran con la música y que no hay ni siquiera que montar yo no tengo ni que montar las coreografías ellos mismos lo hacen yo pongo la música ellos van proponiendo y yo solo organizo esa estructura que ellos mismos me van dando con su movimiento con su sensibilidad con su amor por el arte la música que siempre nos acompaña nuestras canciones originales invitamos siempre a unos músicos profesionales que nos musicalicen esas letras una de las chicas integrantes javélicanos es nuestra cantante ya tiene dificultades de aprendizaje es una chica muy funcional y es muy importante su presencia porque es un poco el polo a tierra cuando los chicos están muy pataletosos discutiendo como por por niñerías un poco cuando se les sale como el niño ese niño que la gente dice es que son niños no son niños eternos pero si nosotros permitimos que se comporten como niños así será entonces ha sido muy interesante como ese equilibrio que les ha permitido Javéli como compañeras un par que les hace pues esa llamada también y las artes plásticas que en este momento las tenemos desde lo visual escenográfico maquillaje vestuario todavía no hemos logrado lo que yo quisiera que así será muy pronto ojalá es que sean los mismos chicos quienes diseñen los vestuarios quienes diseñen la escenografía y quienes puedan maquillarse a veces lo hacen entre ellos se maquillan me ayudan con el diseño de los de la escenografía pero no hemos logrado pues que sea como como la posibilidad que debería ser de que ellos participaran directamente de esa experiencia no sé cómo salir de aquí ok va voy bueno Bueno, voy ahorita a compartirles entonces después como de este recuento histórico y metodológico de la propuesta, unas reflexiones realizadas a lo largo de toda esta historia. Teatro y Grupo, una elección personal. El elenco de artistas de Teatro y Grupo asumió la decisión de ser artista reconociendo y haciendo propios los compromisos que esta labor exige. En el proceso de creación actoral, las y los jóvenes aportan elementos expresivos y de caracterizaciones de su exploración personal. Procesos de autoanálisis, autoobservación, reconocimiento de emociones y sensaciones, actitudes fundamentales en el proceso de construcción de la autonomía vivida a partir de la experiencia artística, hacen parte fundamental de la formación personal y artística de este grupo de jóvenes. Esta experiencia es un encuentro con el sí mismo autónomo. El joven artista interactúa con sus pares a través de la realización teatral, haciendo uso de su derecho a la toma de decisiones y a efectuar elecciones de vida motivados por sus propios intereses, gustos y preferencias. Este aspecto ha generado en algunos casos situaciones conflictivas en las casas, en las familias. Cuando los chicos, una chica por ejemplo como Paulina, el día de los grados de su hermano, ella tenía función, yo no voy a ir a los grados, yo tengo función, yo soy actriz, la familia toda, obviamente, pero Paulina, sobre los grados de tu hermano, uno no se cadúa de profesional, sino una vez en la vida. No, yo soy actriz, le hizo una carta a su hermano, te felicito, te quiero mucho, pero yo soy artista y debo cumplir con mi deber. Y le entregó la carta y el hermano, pues, la abrazó, le dio un beso y ella fue a su función. Entonces, es también una muestra de compromiso y de responsabilidad. Han entendido su rol de artista. Otro actor, a otro actor le corresponde ir a la fuerza también, no como ella que lo hizo voluntariamente, le corresponde ir a la fuerza a la función, porque el director no lo deja faltar. Yo incluso intercedí para que no fuera, porque cualquiera podría reemplazarla. No, 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 yo soy actriz y debo cumplir con mi deber. La experiencia de ser artista es en este momento lo que más les apasiona a este elenco de pobres. Es una elección que les ha costado a sus familias. Les ha costado renunciar a otras opciones para permitirles a sus hijos artistas la oportunidad de vivir su elección. En el día a día, las familias reconocen el esfuerzo de sus hijos por desempeñar un papel, tener un autocontrol de todas sus emociones, enriqueciendo la puesta en escena, cumpliendo con sus tiempos para ensayo, presentaciones y viviendo la noche como una posibilidad de ser adulto. Es de lo que más les encanta. El teatro realmente en su esencia es nocturno. ¿Cierto? Una obra de teatro no es lo mismo al mediodía que a las ocho de la noche. Y es lo que más les gusta. Salir de noche y muchas veces cuando salimos, nos tomamos una cerveza como cualquier elenco que cierra temporada y celebramos porque nos fue muy bien, entonces con la plata y la patita nos la tomamos en cerveza. Llegan a la casa súper tarde y es lo que más les gusta, porque se sienten adultos, porque se sienten en un espacio que les pertenece, porque sienten que han tomado una decisión, que han elegido y que pueden hacerlo y ejercerlo como cualquier adulto y que están con su grupo de amigos compartiendo una cerveza con su novia, como vieron a Romero y Julieta, así son de románticos todo el tiempo, obviamente. Entonces es un espacio que realmente les ha permitido vivir, el hecho también de ser sociales. Cuando vamos a las salas de teatro, tenemos también la disciplina de ir una vez al mes a ver teatro, entonces recorremos todas las salas de teatro de la ciudad, llegamos súper temprano, obviamente, porque la fila nuestra es muy larga y la idea es que cada uno paga su ingreso y hace, todo el ritual de ingreso a la sala, la gente entra y ve uno y vuelve, pero ve dos, ve como diecisiete y centados, entonces ha sido muy interesante, porque para la gente que llega, los espectadores cotidianos también se convierte en una experiencia muy bella, compartir con estos otros espectadores que nunca habían compartido, porque cuando a mí, bueno, a lo sumo uno, o dos chicos que van con su mamá, con su tía, con su primo, a todo, pero un elenco artístico, bueno, entonces siempre hacemos el show porque como en todas las salas nos quieren, nos ofrecen la función, entonces terminan gritando, ¡Dámeló! 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 Algunas familias reconocen la importancia de que sus hijos, puedan sentirse capaces de debatir una orden con argumentos, mientras que en otros casos la situación se vuelve un problema, pues aquel que al nacer necesitó todo el apoyo de su madre y de su familia en general, aquel que generó cambios estructurales en la vida cotidiana y ha recibido el acompañamiento para tener una vida digna, hoy puede tomar decisiones y contradecir las indicaciones dadas por sus mayores, mamá, papá o hermanos. Este es un aspecto que sin duda no estaba contemplado en los planes familiares. Vivir la experiencia de teatro del grupo es un disfrute. Es una propuesta que vislumbra una opción concreta de llevar una vida activa, de interactuar con pares y espectadores, de conocer otros artistas, de acercarse al mundo del arte en general, a la literatura, a la historia, ser responsable de su rol, que implica la caracterización, el vestuario y las coreografías, pasar de una obra a otra y reconocer las diferentes tramas, personajes, situaciones y relaciones. Es una implicación que para las familias y para los jóvenes ha generado opciones de encuentro y de logros que no se esperaban. El teatro como una experiencia de vida. Las propuestas que son consideradas como prácticas de ocio y tiempo libre en población regular se convierten para la población con particularidades en su desarrollo, en la posibilidad de participación activa en los contextos sociales. Al configurar la experiencia artística como alternativa de vida, este grupo de jóvenes encuentra un espacio de interacción con pares que les fortalece sus autoesquemas, autonomía, autoeficacia, autoconceptos, ampliando el espectro de participación en nuevos contextos de la vida social. Cuando este grupo de jóvenes ha pasado por la experiencia de vida escolar inclusiva en su mayoría, van descubriendo que tienen habilidades para las realizaciones artísticas. Este aspecto se convierte en una oportunidad que en primera instancia es considerada como un recurso en el proceso de fortalecimiento de habilidades prácticas y sociales. Con el paso del tiempo y en consecuencia con la riqueza de la experiencia artística, se va convirtiendo en un espacio ocupacional y de inclusión social. Una experiencia de vida. Para el elenco de jóvenes artistas que hace parte de esta propuesta, la autonomía es ejercida al interior de la vida grupal, tomando decisiones de vida grupal. Nosotros, en nuestra estructura, no tenemos la participación, repito, ni de las mamás, ni de los papás, ni de los hermanos. Los muchachos son los que deciden en grupo, quién va a participar, quién está, quién no está, si pueden o no continuar en el grupo. En estos días, por ejemplo, vamos para México, tenemos una maravillosa invitación para Cancún, déjenme les chicaneo, vamos a hacer un recorrido por varias ciudades, vamos para Cancún, Campeche, Mérida, y una de las compañeras cometió un error, como lo puede cometer cualquiera, obviamente, pero cuando uno comete un error, eso tiene consecuencias. Y el grupo mismo decidió, yo lo sugerí, pero lo puse en consideración del grupo, y el grupo decide, no, no va, no va, no va porque fue un error grave, y entonces yo le hacía ver a ella, cuando, ya me quedan cinco minutos, cuando, ella tiene un trabajo, si tú llegas a tu trabajo y haces lo que hiciste, el teatro del grupo, ¿qué pasaría? Me dice, me echan. Yo, bueno, nosotros no te echamos, pero no te vamos a llevar al viaje por nosotros. Y en estos días me decía, yo le preguntaba cómo se sentía, qué había reflexionado en relación con la decisión, y me decía, no, yo entiendo que me lo merezco. Y eso fue, para mí muy lindo, porque también era la posibilidad, entonces me salgo, ¿cierto? Ya no me quieren, ya no quieren estar conmigo, ya no hago parte del grupo, ya no me van a llevar al viaje. No, ella entendió y espero, espero que permanezca. Ojalá así sea y ojalá la familia lo entienda y le permita continuar en el proceso y entender que uno, pues los actos tienen consecuencias. Para una persona, como nosotros, estudiante, universitario, profesional, para una persona con síndrome de Down, para una persona con parálisis cerebral, para cualquiera. Lo que tú haces tiene consecuencias, positivas o negativas, ¿cierto? Entonces, es hacerles entender esa condición de vida. No porque sea una chica con síndrome de Down, entonces puede pasar tranquilamente, atropellando al otro, haciendo lo que se quiera y no pasa nada. Ser uno mismo, reconociendo sus particularidades y a partir de ese reconocimiento empoderarse de sí para participar en el mundo de vida social, es un gran logro de los y las artistas de teatro y grupo. Este elenco reconoce y exhibe sus particularidades y se hace escuchar desde la dimensión teatral, confrontando en muchas ocasiones al público con sus sí mismos no estigmatizados, pero sí negados en la cotidianidad de un mundo que desconoce que todos en general pertenecemos a la categoría de diversos. Muchas de las personas que van a ver el teatro del grupo, la reflexión que hacen es esa precisamente, por Dios, estos muchachos hacen cosas que yo no me atrevo a hacer, memorizan textos que yo no sería capaz de memorizar, se relacionan con el público y con sus pares de una manera como yo no lo haría. Entonces es como una reflexión también que se está haciendo desde ese rol de artista a la sociedad en general, donde estamos también explorando y explotando nuestra capacidad. Teatro del grupo como transgresor de la escena. Partiendo del concepto de la contingencia de Eines, un dramaturgo español, la capacidad, entendida como la capacidad de ser uno mismo sin dejar de ser el personaje, se puede afirmar que teatro del grupo es una fiel muestra de ello. Este grupo de artistas se permite la posibilidad de ser, vivir y transmitir la esencia de lo humano mediante la propuesta escénica. Esta propuesta vive la contingencia del cuerpo, de la palabra, de la interacción. Un ejemplo de ello, Alicia el musical, ¿va a empezar la función? el conejo blanco sale con un reloj, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, y sale, no la función, y sale y se da cuenta que no tiene el reloj. Entonces le dice al público un momentico, y va por el reloj, lo busca donde lo tenga, lo puede tener escondido en la maleta, acuartado, y llega, y sigue con su acción. Un actor regular suda petróleo, no sabría cómo resolverlo, empezaría a hacer señas y diciéndole a todo el mundo que le ayude a resolver. No, los muchachos de teatro del grupo con toda la naturalidad pueden vivir y resolver ese tipo de situaciones de una manera tan fresca como es, se me quedó el reloj. En estos días, la mamá y el novio van a la casa de la novia en bodas de sangre, te traemos estos regalos, no los tenían. Nos dimos cuenta todos en ese momento, y yo me tuve que ir a buscar los regalos, no tenía idea de dónde estaban, entonces claro, me toca entrar a hacer la payasada, como no me acuerdo ni qué dije, aquí llega el mensaje de última hora, no sé, cualquier cosa, entonces dice la actriz, ay, qué pena de actriz, es que se me olvidó, y la gente se ríe, toma el regalo, retoma la frase, te trajimos estos regalos, y la obra continúa, entonces la gente queda dándole vueltas a eso, y por Dios, que es esta maravilla, o por ejemplo, en Alicia, cuando empiezan a ir tres árboles, y José Pablo es uno de los árboles, pero por favor, es un árbol, entonces, bueno, el sauce de 2011 era, bueno, y así podría contarles miles de historias, cuando llegamos por primera vez a la última escena de Romeo y Julieta, todo el elenco, todo el elenco, lloró, a moco tendido, porque mueren, pero es que son ustedes, no podían creerlo, entonces, me tocó explicarles, eso es teatro, ustedes son personajes, los personajes de la obra, pues mueren, es una tragedia, sí es una tragedia, pero no están muertos de verdad, al mes siguiente fuimos a ver el montaje de Hora 25, aquí recordando siempre a nuestro Parley, que ya nos dejó, y cuando se acaba la obra, todo teatro, el grupo llorando, después de que ya nosotros lo habíamos presentado, todos llorando, y por qué mueren, Romeo y Julieta, tocó ir con ellos al camerino, mira, él es Romeo, mira, ella es Julieta, son actores, los que mueren son los personajes, eso ha sido una construcción muy de ella, y como empezamos justo con esa obra, o sea, fue la primera experiencia, fue tan fuerte, tan impactante, entonces ya de ahí que se venga lo que sea. Textos olvidados, acciones imprecisas, objetos que no salen a la escena en el momento preciso, espacios que se invaden, todas estas son características de la que podría ser la peor representación teatral de la historia, en el caso de teatro del grupo, esta es la cotidianidad escénica, que a diferencia de otro grupo teatral, vive este tipo de situaciones con una naturalidad tal que en lugar de ser errores, son lo característico de nuestra apuesta, sin ser ridículos ni infantiles, que eso también es bien importante, por el contrario, esta característica devela la condición humana de la naturalidad, la espontaneidad que el actor del común en su afán de ser el mejor y en su ego de actor lo puede resolver y ha perdido. Tener la capacidad de comunicarse con el público a partir de la naturalización del error es un hallazgo maravilloso de la apuesta de teatro del grupo. Repetir una acción o un texto cuantas veces sea necesario hasta que la situación se realice como lo establece el texto, sin perder el sentido, en un constante repetir que no agota, sino que divierte y naturaliza la condición de fragilidad, debilidad, si se quiere, mantiene la tensión entre artistas y espectadores en un nivel de comunicación ininterrumpido. Es una expectativa que cada nueva acción y expresión es una sorpresa para el espectador que resalta la capacidad de respuesta y de comunicación de los artistas. El público se ve reflejado en el espejo de la representación, que no es representación en su totalidad, en tanto que las situaciones de contingencia van llenando esos espacios y momentos que la obra ha dejado para la presentación de la persona, su sacado de Goffman, actor, actriz que vive su rol, ya sea personaje o actor, en un ir y venir que interactúa con sus pares y con el público en un acuerdo tácito del sentido de la escena. En una obra de teatro del grupo, el público recuerda que la perfección es una invención, que no tener la respuesta precisa en el momento preciso es una alternativa en la comunicación, que en el encuentro del propio ser está la naturalidad del actor y que esa naturalidad vivida en la escena ha permitido a estos jóvenes encontrar un camino para el descubrimiento de sus sí mismos. Esta propuesta artística ha impactado la vida de estos jóvenes artistas, de sus familias y del medio teatral de la ciudad de Medellín, debido a que hoy tanto ellos como sus familias y los artistas de la ciudad tienen una mirada diferente acerca de este sector de la población a partir de conocer y vivir la experiencia de teatro del grupo. Para terminar les quiero mostrar un artículo, una nota que nos hicieron para Teleantioquia que hemos tenido y hemos gozado del acompañamiento de los medios de comunicación. de los medios de comunicación ha sido maravilloso porque nos aman. Por favor. Me encanta por eso, porque está el elenco en pleno. Está en vamos de derecha a izquierda José, Juan José, Sara Tejada, Paulina, la chica que no fue alumbrado de su hermano, Javier, la chica de verde es nuestra cantante, Natalia, la novia de Juan José, bueno, se rotan los novios así como cualquier grupo de teatro, porque no soy yo. Va Estefanía, la chica de flores y voy bajando, Jonathan, Sara Chávez, la que está aquí, esa otra soy yo, y ahí sigue, ahorita les cuento quién más. Perfecto. Entonces, este es el último video, salió en Teleantioquia la semana pasada, lo pueden buscar en YouTube, tenemos un canal. ¿Qué señoritas? Oigan a estos, y les bailan y les confesean desde allá, desde la distancia, como quien no quiere la cosa, pero sí. Yo soy Beatriz Duque, fundadora, directora de Teatro, el grupo. Vamos a formar el círculo tomándonos de las manos, para que uno se dé más, en el fin de la la segunda. Vale. Empecé a estudiar educación especial, ya cuando terminé el bachillerato y descubrí que existía esa carrera, hasta que, haciendo mi práctica docente de educación especial, quería, y me di cuenta que lo que quería hacer era teatro. Yo quiero hacer teatro con población, con discapacidad, quiero tener un grupo de teatro de chicos con síndrome de edad, y empecé a estudiar. Estudié artes plásticas, estudié teatro en la Escuela Popular de Arte, y ya hace diez años, en el año 2004, se crea y nace la propuesta de teatro y grupo como un grupo teatral independiente en la ciudad de Medellín. la mano del público y se quedan mirando, mirando, mírenlo. Hoy en día hacen parte de teatro el grupo 17 jóvenes, adolescentes y jóvenes con una gran capacidad, con un gran talento, en su mayoría son chicos y chicas con síndrome de Down, todos están aquí porque les encanta el teatro, porque les encanta el arte, porque además son musicales, son bailarines, son espectaculares. Exactamente, ahí, vamos a salir para atrás, para atrás, para atrás. Contante, hacia arriba, un poquito más sabiendo, se ve hermosa, ¿de qué tomó el que quedó con el labio rojo? ¿O a quién besaste? Hoy vamos a presentar el proceso de la obra Amores Imposibles también, también la presentamos, Amores Imposibles es poner en escena la vida de estos jóvenes, sus amores, desamores, encuentros, desencuentros. Lo más emocionante realmente es ver el compromiso de los muchachos como artistas cuando están ocupándose de tareas como maquillar a su compañera, como buscar el vestuario y al que le falta el otro le ayuda y lo acompaña y le hace, le hace resolver el problema. Yo vine de nuevo y pues, estoy pensando en mis sueños ya sabes quién quedas. La vida es que yo voy a ir a la crisis, a la crisis en mi querida y moza. A eso, la crisis tiene un sueño buen talento, valer mucho, buena maestra. Este es nuestro grito de batalla antes de acusión. Amores imposibles con teatro y grupo. Muchísimas gracias. ¡No! Estos muchachos, estas familias han entendido que la oportunidad que les ha dado el arte es simplemente ser, la posibilidad, la oportunidad de ser, de ser humanos, de ser sociales, de participar. ¡No! ¡No! Definitivamente creo que el arte sí es una posibilidad para transformar la vida de los muchachos, para transformar la vida de las familias, obviamente, y también para transformar la mirada que tiene la sociedad frente a la población con discapacidad. Otro gran sueño que tenemos y que se ha ido cumpliendo lentamente es viajar con un grupo de teatro, viajar mostrándole al mundo que es posible, que el ser humano es capaz de lograr lo que se proponga, que no hay viniles, que el arte es una estrategia y es un camino para la transformación. Bueno, muchísimas gracias, esta es la experiencia de Teatro del Grupo. Muchas gracias. En este momento el elenco como tal ya está conformado y ya está cerrado porque son 17 jóvenes y ya se me vuelve pues un poco inmanejable realmente como una participación tan amplia. Cuando llega un chico joven hasta Jonathan que fue el último chico que entró lo que hacemos es un periodo de observación, pasamos un mes donde el chico o la chica ha llegado porque le interesa, no es porque la mamá quiso, es porque él o ella ha mostrado interés o porque la familia ha visto que tiene una capacidad que eso pasa también una capacidad artística, pues el que es actor es actor desde chiquito, ¿cierto? Y uno lo ve que baila, que inventa, que hace cosas con las manos y eso es una habilidad que tiene que se desarrolla. Entonces llega, pasa un mes con nosotros, va a funciones, si hay funciones, a salidas cercanas, si las hay y al final de ese mes el grupo mismo hace y toma la decisión de el chico, la chica, ¿se queda o no se queda? porque le debemos porque le debemos porque su relación con el grupo funcionó bien y ella y él también nos dice, bueno, me gusta, me quiero quedar, quiero hacer teatro, definitivamente esto es lo mismo. En este momento, a raíz como de esa necesidad que hay también de chicos más jóvenes porque nosotros recibimos ya adultos, chicos y chicas que tienen mayoría de edad, solamente hay una Sarita Montes, de pronto la identificaron ahí la monita entre la carita más niña, son adultos, queremos formar un semillero, estamos en ese proceso, no tenemos una sede que sería como la posibilidad más maravillosa de tener un espacio propio donde podamos hacer nuestras clases de música, de teatro, de danza, de pintura, una escuela de arte, puedo decir, pero con un énfasis en lo teatral. Eso hace parte de la construcción, los mismos chicos lo plantean incluso dentro de la propuesta está que los jóvenes que llevan más tiempo, Paulina, Javeiri, sean los mismos instructores de la propuesta. En Chile, en Bolivia, ahorita en México, hace algún tiempo, que estuvimos hace dos meses, estuvimos en una localidad cercana, empezamos a hacer la experiencia de realizar talleres con chicos, con docentes y con actores. Hemos tenido esas tres poblaciones, talleres en los cuales los actores de teatro en el grupo son quienes orientan los diferentes momentos del taller. Estoy ahí, una ayudita, una manito, sigue tal cosa, recuerda esto, pero cada uno y cada una tiene una responsabilidad en un momento del taller y es maravilloso realmente. Entonces, bueno, ahí vamos construyendo y creciendo un poco más como en esa idea de hacer escuela un último comentario o bueno, dos últimos comentarios. Primero quiero felicitarte una experiencia muy bella, creo que con una fuerza oídica, pedagógica, invaluable, no la conocía, no sé lo que puedo desprestar. A mí me gustaría un poco de tres que nos dejaras como una reflexión en el sentido de pensar desde tu trayectoria, desde tu experiencia, una reflexión en relación con esa relación arte y formación en el campo de la educación especial hoy y de la educación infantil en general. Porque a medida que tú vas haciendo pues toda tu intervención es evidente que hay una mirada que reconoce en el sujeto todas sus dimensiones, ¿cierto? Lo estético, lo sexual, que son dimensiones que suelen a veces quitarse de los sujetos, ¿no? A los niños, por ejemplo, nosotros no los reconocemos como sujetos sexuados, ¿sí? Entonces quisiera un poco que nos regalaran desde tu trayectoria, tu mirada, un poco la reflexión en relación con la formación y quizás con lo que tenemos todavía en deuda, ¿no? Bueno, yo trabajo con la facultad de educación, aún lo decía al principio y a las estudiantes siempre les digo, muchachas, la posibilidad del desarrollo artístico cumple con todas las dimensiones de lo humano, no todos ni todas tenemos las mismas habilidades, cada quien tiene una particularidad, por eso hay músicos, pintores, actores, bailarines, en la música hay cantantes, intérpretes de instrumentos de bien, instrumentos de cuentos, de percusión, hay cualquier cantidad de posibilidades, el arte realmente es un abanico inmenso de posibilidades. la primera reflexión y la primera llamada sería, encuentren también su artista, que cada uno y cada una realmente tiene un artista, es artista, escribe o canta o baila, la propia decía que no baila, pero seguramente pone música y ella empieza a mover sus crezcos, entonces encontrar y reflexionarse también desde el arte, no para ser artista, no necesariamente, pero sí para ser un ser humano integral, entonces encontrar en sí misma como docente, en sí mismo, como educador, esa dimensión de lo artístico es fundamental, uno, y dos, reconocer en sus grupos, en sus poblaciones, con los niños, las niñas, adolescentes, esa posibilidad de lo estético como un encuentro del sí mismo y de la exploración y yo lo número también explotación de todas las posibilidades de lo humano, porque el arte tiene desde lo propio, desde lo personal hasta lo colectivo, la relación con el otro, el arte, aunque seas pintor y el pintor está solo con su lienzo y con sus pinturas, siempre necesita la mirada de otro, cuando vas a hacer una exposición nunca bailabas solo, siempre, hay un otro, el músico, Shakira, aunque se ve sola y canta sola, nunca está sola, ¿cierto? Entonces, encontrar que el arte es una posibilidad de intercambio, es una posibilidad de crecimiento y es una posibilidad, repito, de exploración y explotación, en el mejor de los sentidos, de todas las dimensiones del ser humano, desde lo cognitivo, la comunicación, los autoesquemas, es que empieza, el juego y repito como todo lo que, la propia decía, toda esa reflexión lo va diciendo reglón a reglón, el arte me permite encontrar al ser humano en su totalidad, no tiene que ser el mismo artista ni tiene que ser el gran actor, pero sí tiene que encontrar una sensibilidad de lo artístico para poder reflexionar y desarrollar con sus grupos posibilidades más humanas, más integrales, más profundas, entonces el llamado es eso, a encontrar su artista que debe estar ahí en su corazón, seguramente por allí hay una actriz de pelos monos y todo y bueno, eso aparece, va apareciendo a lo largo de la vida de cada uno y uno lo va descubriendo y descubrir en sus grupos, desde primera infancia hasta edades avanzadas, esa posibilidad de expresión, de relación, de intercambio y de encuentro, de transformación desde el arte de las experiencias de guía. Muchas gracias. Pero de ahí habrá una última pregunta. ¿Ya volvemos a preguntar? Buenas tardes. Buenos días. Relacionada con, digamos, su financiación. Desde los inicios. Desde los inicios, ¿cómo ha sido todo el sector de financiación? Pues ahora no se puede dudar. Vale, esa pregunta es muy interesante porque nosotros, como les decía ahorita, las mamás, papás y las familias no intervienen realmente en nada, ni siquiera en lo económico al interior de la propuesta. Lo único que las familias subsidian es el transporte, que también lo resolví entendiendo que las mamás tienen pico y placa, tienen cita médica, tienen una salida, entonces habría la excusa de que hoy no puede ir a ensayo porque yo no la puedo llevar, de que yo tengo una visita a no sé dónde. Entonces, contratamos unos transportes y los, contratamos unos transportes que las familias pagan. Pero la vida como artistas, todos esos vestuarios que ustedes vieron, algunos elementos escenográficos, los hemos ido consiguiendo a lo largo del tiempo como artistas, ganándonos nuestra vida como se la gana un grupo de teatro en la ciudad de Medellín, en Colombia, en Medellín, en Bogotá, como la Candelaria, con taquilla, con la venta de funciones. O sea, si bien en Navidad no tengo uñas, porque es así como arañando, pero también ahora hemos empezado a recibir, como les decía, ahorita hemos tenido la posibilidad de ganarnos beca de creación de la alcaldía, beca de creación del Ministerio de Cultura, este año nos ganamos un reconocimiento a la inclusión a través del arte para la población con discapacidad. Entonces, eso ya es dinero que va entrando como a partir de ese reconocimiento, es la cosecha que empieza a recogerse después de tantos años de trabajo. Entonces, ha sido una sobrevivencia desde lo artístico. Vendemos funciones, hacemos temporadas y lo que entra por taquilla, afortunadamente somos un grupo taquillero, nos quieren mucho en Medellín, realmente nos quieren mucho, entonces, llenamos salas, nos llaman de todas las salas, porque queremos que se presenten aquí, que hagan una temporada, porque saben que esa es una muy buena temporada, generalmente llenamos o batimos récord de asistencia, entonces, es así como hemos sobrevivido, realmente, siendo artistas y haciendo arte. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, nuevamente felicitarte, yo esta mañana casi no la dejé desayunar haciéndole muchas preguntas, yo conozco a Beatriz hace muchos años y fui profesora de varios de los chicos cuando viví en Medellín y los conocí pequeños y particularmente con José Pablo y Paulina tengo una relación muy cercana porque soy amiga de sus papás, sus papás son, uno de ellos fue profesor mío en la Universidad de Antioquia y los otros dos fueron profesores de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional y entonces, pues era un colegaje de una cosa muy cercana. Yo le recordaba ahora a Beatriz que José Pablo estuvo en el Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia y yo trabajé en el Comité en varios años y cuando José Pablo tenía dos años le diagnosticaron retraso mental profundo. José Pablo en ese tiempo no sostenía cabeza, no se sentaba, no tenía ninguna, casi ninguna expresión comunicativa y el diagnóstico para sus papás un matemático y una física o al revés, físico y una matemática, profesores, universitarios, pues fue absolutamente desconsolador y fue de leer de comer, déjenlo por ahí, es porque José Pablo no va a vivir mucho tiempo, préndanle el radio, sí, préndanle el radio, decían los médicos en esa época. En el año dos mil, dos mil, mil novecientos noventa se hizo en Medellín con el tecnológico de la Universidad de Antioquia, el primer encuentro nacional cuando empezamos a hablar de integración y Clara, la mamá de José Pablo, fue a dar su primer testimonio con los primeros piritos de integración que se estaban haciendo en Colombia, que se estaban haciendo en Medellín, Paulina y José Pablo tuvieron la oportunidad de ser estudiantes del colegio Alcarabanes, que es un colegio en Medellín de una tradición que fue de los primeros colegios privados que hizo integración con estudiantes con discapacidad. Yo se graduaron de Alcarabanes, ambos, y pues ambos tienen otras actividades diferentes a las de teatro, el grupo, y hablábamos esta mañana cómo, con Beatriz, cómo lograron, por ejemplo, Paulina, el nivel de independencia de Paulina es una cosa absolutamente descrestante porque ella y su hermano menor Santiago, que es el hermano del que estaba hablando de Beatriz, son cuatro hermanos, Paulina es la tercera, luego nació Santiago y tenían una relación muy cercana, o sea, no alcanzo a imaginarme lo que fue para sus papás que Paulina no fuera al lado de Santiago, porque realmente era su hermano, ha sido su hermano más cercano, a pesar de que los cuatro hermanos son muy cercanos, pero con el que más creció Paulina ya en términos de edad pues fue con Santiago, entonces, el nivel de independencia que logra Paulina, ahora lo conversamos, que su mamá, sobre todo, no su papá, pero su mamá, se cuestiona muchas veces el nivel de independencia que llegó Paulina, yo le digo a Anita, la mamá de Paulina, que esa fue la forma en la que ellos decidieron, desde que Paulina estaba muy pequeña, criarla, formarla, educarla, y ahora un poco se han impresionado con los resultados del lugar donde Paulina está. Ana Eugenia y yo, la mamá de Paulina y otra profesora que se llama Doris Adriana Ramírez, a quienes los de la Universidad de Antioquia, por supuesto, conocen, escribimos un libro basándonos en la vida de Paulina, en la vida de Paulina, ese libro uno lo editó la Universidad de Antioquia, entonces yo quisiera preguntarle a Beatriz, ya le pregunté algo en la mañana hoy sobre cuáles son, digamos, las representaciones sociales o los mitos que han logrado las familias, los profesionales que se han acercado a ti y tú misma y los chicos con discapacidad intelectual que están en el grupo superar, además de lo que ya hablábamos y de lo que tú ahora comentaste, el pensamiento simbólico, lograr un pensamiento formal que no se cree que las personas con discapacidad intelectual van a lograrlo, cuáles son esas representaciones que se han logrado superar y que han impactado la formación de los educadores especiales y los educadores infantiles de la Universidad de Antioquia. Bueno, además de esa posibilidad de pensamiento simbólico desde la dimensión estética que es lo que ha permitido que ellos lleguen a una elaboración cognitiva de ese nivel, esa construcción del rol, esa construcción del personaje, considero que esa posibilidad de una verdadera autonomía, de poder decidir y de poder elegir y sobre todo ser consecuentes con su elección, el caso Paulino. El mismo José Pablo ha renunciado a otros proyectos y a otros procesos porque en este momento ella no se siente feliz y ya no se siente adulto en esos lugares porque sigue habiendo esa idea de los profesionales en educación especial, de todo ese cuerpo y equipo multidisciplinario desde la clínica digamos el terapista ocupacional y el terapista del lenguaje José Pablo tienes que volver José Pablo tiene 38 años hoy a ser un plan casero porque no te metes bien la camisa por dentro del pantalón. Entonces José empieza a entender que ya él no necesita eso ¿cierto? Que sigue siendo tratado como niño sabiendo que es un adulto y que hay un espacio que en este caso es teatro del grupo donde es tratado como adulto y donde bueno además ahorita le decía también a Lidia me pasa un poco me exagero y se me olvida que son jóvenes que tienen una particularidad y que tienen una discapacidad y yo José te metes esa camisa por dentro ya o el botón está ahí y se la pone y se lo pone y se lo pone y se lo pone para el otro lado entonces me toca ponerle el primer botón pero es también entender que su tiempo que se lo pone mal pero yo permito que lo viva entonces siento que a nosotros nos falta también un poco asumir que esa es su particularidad y que nosotros tenemos que ir a ese ritmo de pronto y con teatro el grupo ha pasado y ha sido muy bello yo he aprendido Paulina es una que me dice es que en estos 10 años has madurado y yo le digo sí señora más que todos ustedes porque claro he aprendido a ir a su ritmo no a obligarlos a que vayan al mío aunque a veces sí realmente porque tan José es uno que me dice Beatriz a mí no me gusta que me acosen porque él es así contemplativo entonces le toca salir a función él está así allá mira Dios mío y le toca la escena entonces bueno me toca a mí no se salga que le toca pero es un ir y venir es de parte y parte ellos han entendido cuál es mi ritmo y yo he entendido cuál es el suyo entonces siento que ese mito bueno es que hay que dejarlo porque pobrecito también ¿cierto? no iba antes antes mucha gracia si no se movía no no hay que exigirles siempre al máximo y nuestro eslogan es que todo es posible lo decía en el video todo lo que nos propongamos todo lo que un ser humano se proponga lo puede lograr y si lo pensó es porque es posible si lo nombra con mayor razón y si empieza a trabajar en ello entonces se darán los mejores resultados nosotros ya vamos para nuestro tercer viaje internacional eso era un sueño que teníamos ¿cuándo será? ¿cuándo será? no ya estamos saliendo cada año fuera del país sin mamás autónomos capaces yo no tengo que decir dos veces a las ocho de la mañana estamos en el comedor todos saben que a las ocho estamos y a las ocho llega todo el mundo pues la que más se demora y que se demora en bañarse la cepillada de dientes es un lío todavía pero es posible es pensar y creer que es posible y creérnoslo obviamente muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias Gracias por ver el video